del aborto. Para nosotros la agenda no es el aborto, la agenda es la violencia de género y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, que es un derecho constitucionalizado, que hay una ley general y sus réplicas en leyes locales. Como universidad hemos seguido las manifestaciones que ha tenido el propio Papa. Lo que nosotros decimos es que estamos en contra de la criminalización de las mujeres con motivo del aborto. En ese sentido sí creemos que se tendría que despenalizar porque creemos que el tema de la natalidad y de la interrupción anticipada del embarazo tendría que ser un tema de salud pública, no un tema de derecho penal. El derecho penal en democracia tendría que ser la última ratio y por eso es que consideramos que el aborto no tendría que ser una causa de criminalización de las mujeres, como lo ha dicho el Papa Francisco. Lo que creemos es que esta agenda de violencia de género y del derecho a una vida libre de violencia tiene que ser una agenda transversal para los tres poderes. No es un tema que sea un problema o una agenda legislativa u otra del Ejecutivo. Tendría que ver una política coordinada y transversal de los tres poderes. Y no hay duda que un factor fundamental, sobre todo con la violencia feminicida y contexto, es el tema de la impunidad. Cuando el 99.3% de los delitos no son investigados ni castigados en México y en Puebla, estamos hablando de que el incentivo para los perpetradores es que delinquen o generan violencia de género y no pasa nada. Eso es un tema fundamental que interpela a la institucionalidad pública y del Estado. El otro tema fundamental tiene que ver con la sociedad en su conjunto, porque no toda la violencia de género se da en el espacio público, también se da en el espacio privado. En la pandemia, ojo, ha aumentado más del 400% las llamadas de auxilio y de ayuda en call center con motivo de la violencia de género en tiempos pandémicos. Y esto nos vincula con el espacio privado, indudablemente. Entonces, lo que quiero decir es que también es un tema de educación, es un tema de corresponsabilidad de las familias, y es un tema de corresponsabilidad de las instituciones como nosotros. De nuevo les digo, es un tema multifactorial en donde no pateamos el bote. Por eso es que para este 25 de noviembre hicimos una campaña de 16 días, por eso es que el Ibero tiene un programa de prevención de violencias, por eso es que para el 9 de marzo de este año tuvimos toda una campaña de trabajo de masculinidades no tóxicas o alternativas. Entonces, también, así como hay una dimensión de la institucionalidad pública, hay otra dimensión que nos corresponde a la sociedad en su conjunto. Y ahí entran las instituciones de educación, entra la familia como institución, entra la iglesia como institución, para generar una sociedad menos heteropatriarcal. Bueno, el tema de la iniciativa privada es fundamental.